¿Cómo están? Mi amigo Carlos Garza en un nuevo vídeo hace un par de días o tres o cuatro días, no estoy muy exacto en el tiempo les mostré unos cráneos de venado que eran unos monstruos de venado venían todos asoleados, les voy a dar fotografía por aquí, venían todos asoleados, venían todos maltratados, que se los había comido el puma en una reserva y los había dejado abandonados en el monte un año o dos años ya quedaron listos, quedaron listos les voy a hacer un vídeo de cómo era nada más, qué hermosura ustedes me dicen qué tal quedaron conservando el velvet de algunas partes del cráneo, las astas perdón y dándoles un poquito de color chula, la verdad, más porque yo hago el trabajo estos cráneos me pasé como cuatro horas o cinco horas trabajando por separado cada pieza para que le echen un ojo a ustedes a este trabajo si, ustedes vieron cómo estaban todos asoleados, todos maltratados este lo que hice fue el trabajo de Stein que es recolorar el cuerno, darle color, era nada más este monstruo no, 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 no qué chulada como le di color aquí al cuerno si aquí es una técnica muy sencilla ya les explique en videos anteriores como blanquearlos como encerarlos y ahora les quiero platicar sobre como colorearlo hay productos que venden en el mercado como el coffee que no les puedo poner aquí marca fotografía porque me la harían de toso hay productos como manchas al aceite para acabados para madera productos como las Vesto productos como el renovador de madera hay muchos productos que utilizan las personas para darle coloración al hueso aquí a mí me gusta trabajarlo con tres productos lo que hago yo es limpiar muy bien la pieza meterla blanqueo para que lo que es la parte de la calavera lo que es la parte del cráneo quede bien blanca y después encerarla al último ya que hayamos pintado las astas entonces yo utilizo tres productos que es café de grano si, si café, café es el que toman ustedes que se mete en la cafetera café de grano molido lo van a moler ustedes y lo van a poner en un chorrito con agua a que suelte la coloración y después con una estopa o un trapito o una brocha le van a ir dando a ustedes color al hueso hasta que tome un color este que sea lo más aproximado al real aquí deben de tener mucho cuidado con el tipo de café que utilizan puede ser de ese café también del botecito ese que te venden que que ni es café si que es fécula de maíz tostada ese también lo pueden utilizar se disuelve más rápido y si lo dejan un poquito espeso les da un poco más de de rapidez a la coloración de del hueso de lo que es el aspa pero es preferible que sea café de grano porque el café de grano queda como grumos y esos grumos se notan aquí en lo que es el aspa si se notan los pedacitos de grumo y eso hace que le de otra imagen al 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 hasta a la coloración después de que ya lo hayan aplicado dos o tres capas que ya estén seguros ustedes que se van a quedar con ese color de de del hueso entonces van a utilizar laca transparente en spray si o spray transparente le dicen que venden en la ferretería spray transparente le van a dar dos pasadas dos pasadas a lo que es el el hasta y después van a utilizar laca transparente en mate si ¿por qué? porque el hueso o el hasta del venado no es brillante cuando están en coloración natural hay gente que le gusta el acabado brillante hay gente que no le gusta el acabado brillante aquí vamos a tratar de hacer lo más mate que se pueda más que aquí tengan mucho cuidado cuando ustedes le estén dando la coloración con la laca transparente no carguen mucho las manos que le están dando y al final cuando van a utilizar la laca mate si tienen que hacerlo de muy cerca de la pieza no de lejos porque si lo hacen de lejos al momento de caer la laca mate sobre la laca brillante se va a briciar y se va a hacer como nevado se va a ver blanco y eso no lo quieren ustedes en las astas lo que quieren es que se vea todo todo el color general que se vea parejo que se vea mate la laca transparente es importante que se la coloquen abajo porque eso es lo que va a sellar el color que se le está dando al hueso y ya después la transparente mate para matizar todo el brillo de esa brillante y esa es la forma sencilla de darle staining o de colorar los cuernos las astas de los cérvidos de los venados de las impalas etc y hay algunos otros ciervos aquí pueden ustedes utilizar también lo que es la pintura vinílica esa de la casa pintura vinílica que te venden en litros nada más que tendrías que preparar tú el color que quieres darle a la pieza y es preferible que hagan muestras por separado de la coloración y luego muestras por separado cuando le meten la laca y muestras por separado cuando le ponen la laca transparente mate para que no se equivoquen porque si ustedes se van directamente a trabajar una pieza pueden cometer el error de dejarla pañosa y ya después es imposible retirarle esa coloración retirarle esa laca así que pues aquí les dejo este video dejándoles un tip más de cómo trabajar lo que son las astas del venado darle coloración darle el staining y los espero en mi página de facebook de CZ taxidermiart me encuentran por el hashtag CZ taxidermiart o hashtag solo huesos también esa página sería bastante bueno que me siguieran acabo de abrir para hacer fotografía y video de todos estos trabajos hasta el próximo video cuídense bastante